Hola queridas amigas, estoy aquí con ustedes para mostrarles uno de mis batidos verdes que tengo en mi libro de recetas. El libro completo de Triunfa con batidos verdes. Les voy a mostrar uno de los batidos verdes que hago, o una de las recetas que tengo en ese libro, que es una de mis favoritas. Hola a todas mis guerreras, soy Loida de Salud y Sabiduría. Mi meta es ayudarlas a comenzar de poco a poquito, de paso a paso, con cositas pequeñas, para que empiecen a crear hábitos en sus vidas y poco a poco ir progresando e irse lanzando hacia el siguiente paso para poder comenzar a mejorar nuestra salud, para comenzar a sentirnos mejor, para comenzar a vernos mejor. El vivir una vida más saludable no es un paso de la noche a la mañana, donde hoy comemos bien y mañana nos sentimos mejor. Donde hoy comemos, hoy dormimos y ya mañana no tenemos arrugas. O donde hoy hacemos ejercicio y mañana ya no tenemos grasa. No, este proceso de una mejor salud es un proceso, es algo que toma tiempo. A veces queremos encontrar píldoras y pastillas mágicas para todas nuestras enfermedades y para todos, para aquella grasita que queremos eliminar. Sin embargo, a veces no nos damos cuenta de que todas nuestras enfermedades o incluso la obesidad a veces es causa de las cosas básicas y pequeñas que no estamos haciendo. Por ejemplo, cuando descuidamos nuestra alimentación o cuando descuidamos el ejercicio o no estamos durmiendo suficiente o estamos súper estresadas, estos cuatro factores causan que nuestro cuerpo se desgaste a lo loco. Causan daños irreparables a nuestro cuerpo en muchas ocasiones. El no alimentarnos correctamente causa que nuestro cuerpo no tenga los nutrientes necesarios para poder repararse cuando necesita repararse por daños externos. Todos los días estamos expuestos a contaminantes, a toxinas, contaminantes, a toxinas, perdón no puedo hablar. Estamos expuestos al estrés que también causa daño a nuestro cuerpo. El no hacer ejercicio causa daño a nuestro cuerpo. El hacer incluso demasiado ejercicio causa estrés a nuestro cuerpo. Entonces, todas esas cositas, aunque parezcan cosas mínimas, son cosas de las que nuestro cuerpo se tiene que estar reparando continuamente. También estamos expuestos a bacterias, a virus y nuestro cuerpo tiene que estarse defendiendo y reparando constantemente. ¿Y qué pasa? Que si no comemos saludablemente, si no comemos verduras, si no comemos vegetales, nuestro cuerpo no tiene los ingredientes que necesita, no tiene los materiales que necesita para repararse. Entonces, no hay forma en que se pueda reparar. No hay forma en que... Entonces, lo que pasa es que terminamos enfermándonos, terminamos envejeciendo, terminamos sintiéndonos mal porque no estamos nutriendo nuestro cuerpo. Así que mi reto es para ayudarlas a comenzar a sentirse mejor por medio de una mejor alimentación. Porque a veces el tratar de hacer todas estas cosas a la vez, el tratar de comer bien, el tratar de hacer ejercicio, el tratar de eliminar el estrés y el dormir bien, son una cantidad de cosas que nos vemos abrumadas. Nos vemos... Lo vemos como un plan imposible de alcanzar porque son tantas cosas que tenemos que hacer que a veces hasta terminamos no haciendo nada porque es demasiado, es demasiado lo que queremos hacer de un solo jalón. Entonces, en vez de tratar de querer hacer todo de un jalón y lamentablemente en este mundo en el que vivimos queremos ver resultados al instante. Queremos ver que cambiamos de la noche a la mañana, que en una semana ya no tenemos grasa, que en una semana ya estamos con una mejor salud. Y no, la única que puede tomar la salud en sus manos eres tú misma. Así que te invito, si no lo has hecho todavía, busca el botón. El botón debe de estar en algún lugar de este video, alrededor, ya sea arriba, abajo, izquierda, derecha. Por ahí está el botón, búscalo. Estás esperando. Busca el botón y cómpralo ya. Llévate el libro ya. Lo único que tienes que hacer es seguir los pasos de ahí. Tienes una amiga, tienes tu mamá, tu hermana, una compañera de trabajo, tu esposo. Cualquier persona que se te venga a la mente que tal vez necesite hacer este cambio en sus vidas, invítalo a unirse a este reto también. Es mucho más fácil cuando hay dos personas tratando de hacer, de lograr la misma meta. Mándale el link, mándale algo por Facebook, lo que sea. En fin, búscate a alguien para que pueda hacer esta, para que pueda hacer este reto contigo. Te aseguro que vas a tener mucho más éxito que si lo hicieras sola. Lo que tiene ese licuado es, déjenme mostrarles las cosas que tengo aquí. Ya tengo todo empaquetado. Todo esto lo pongo en mi congelador. Entonces ya tengo, me tomo el tiempo antes, un día de la semana, para poder limpiar y picar y poner todo en bolsitas y ponerlo en el refrigerador y ya tenerlo listo para cuando necesito hacer mis licuados. Y así ya no, básicamente no tengo que en la mañana estar corriendo y tratando de ver si tengo los ingredientes o no los tengo. Así ya tengo todo, todo en el refrigerador. Ya está listo. Lo único que tengo que hacer es sacar las bolsitas con todos los ingredientes. Y lo único que hago es medirlo y ponerlo en la licuadora y rápido. Es algo que, un licuador rápido que me lo puedo tomar en cinco minutos en la mañana. Entonces les voy a mostrar lo que tengo. Aquí tengo, esto es nopal picado. Ya está limpio. Ya está picadito. Aquí tengo piña. Ya casi se me acaba la piña, así que voy a tener que limpiar otra. De hecho, espérenme tantito. Ya tengo otra piña que voy a limpiar. No más que no he tenido el tiempo, pero de seguro tengo que hacerlo pronto porque esto ya se me está acabando. Oh, aquí tengo más piña en otra bolsita. Y esto es jengibre. Ya está pelado. No lo he picado. No más lo corté en trozos grandes. Pero básicamente lo que hago es que corto un trocito del jengibre y ese lo he hecho en la licuadora. La receta también lleva un poco de miel de abeja. Sin embargo, eso yo no lo quiero utilizar hoy. Yo básicamente trato de ponerle lo menos, el endulzante menos posible porque estoy tratando de cuidar el azúcar que como en mi dieta. Entonces, la piña es suficiente. Incluso a veces hasta ni le pongo piña. A veces es el puro el puro nopal solo con agua o nopal con jengibre. Pero la piña también es buena. La piña contiene antiinflamatorios. Entonces, ayuda también a digerir los alimentos. Entonces, es un buen digestivo, es un buen antiinflamatorio, pero contiene mucho azúcar. Entonces, para los que son diabéticos, a lo mejor podrían limitar un poquito su piña o evitar ponerle la miel de abeja. Entonces, esos son algunos de los consejos que tengo para los que sufren de diabetes de azúcar en la sangre, de que no utilicen tanta piña. Si quieren utilizar piña está bien, pero a lo mejor pónganle un poquito menos o pónganle la piña pero no le pongan la miel de abeja. Y si se atreven a hacerlo, pueden tomar la pura agua con el jengibre y con el nopal, si es que así lo desean. Si no se atreven a hacerlo de inmediato, pueden ir haciendo, rebajando la piña poco a poquito y rebajar la cantidad de miel de abeja que le agregan a sus licuados para que así puedan irlos tolerando poco a poco sin tener que eliminarlos todos los endulzantes de un solo jalón. Entonces, voy a enseñarles rapidito lo que voy a hacer. Básicamente, lo único que hago es... esta lo voy a dejar aquí. No me acuerdo exactamente ahorita la cantidad exacta que está en mi libro de recetas, pero... Ay, más o menos yo le pongo al tanteo. Más o menos le pongo como dos tercios de taza de nopal. de piña le pongo como media taza. Vamos a ver... Esto es dos tercios para media un poquito menos, así que... Ahí está, más o menos. Luego, alguien me está llamando por teléfono, pero no le hagan caso. Vamos a echar un pedacito de jengibre. Lo que hago con el jengibre, como ya les dije, tengo un pedazo así. Lo único que hago es que corto un pedacito. Déjenme mostrarles. No es tan grande si lo miran. No sé, pero un pedazo. Ahí ustedes sabrán. Pueden comenzar con echarle un pedacito más pequeño. Si se les hace como que en realidad no tiene mucho sabor, pueden agregarle un poquito más hasta que ustedes más o menos se den cuenta qué cantidad de jengibre pueden tolerar. Porque es un poco fuerte, entonces yo me he pasado a veces, a veces le he echado de más y sabe bastante fuerte. Entonces, ya más o menos trato de ponerle un poquito menos para que pueda ser tolerable a mi gusto. Y después le echo una taza de agua. Si no tienen los ingredientes congelados, yo le echaría menos agua. La razón por la que le echo una taza de agua es porque como tengo todos los ingredientes congelados, entonces la mezcla termina siendo un poquito más espesa. pero si no están congelados sus ingredientes, entonces pónganle, no sé, un tres cuartos de taza de agua o media taza dependiendo qué tan, también a su gusto, qué tan espeso les gusta el batido o qué tan aguadito, tan líquido lo quieren. Déjenme, bueno, voy a licuar esto. No tengo un vaso aquí, pero déjenme licuarlo. Ahí vamos. Ok, listo, ya estamos de regreso. Entonces este ya está listo. Si se fijan, queda bastante líquido. A mí me gusta tomarlo bastante líquido porque, no sé, se me es más fácil de tomar y aparte, como yo batallo mucho para tomar agua, a veces se me olvida el tomar agua. Entonces, por lo menos así aprovecho que estoy tomando más agua durante el día al agregarle más agua a mi batido. Entonces, así queda. Esto no sabe muy dulce, pero para mí está bien. Oh, y el consejo que les doy también es tomarse el batido de un solo jalón, tomárselo todo hasta que se acabe porque lo que pasa o al menos lo que me pasa a mí y a mi mamá también es que cuando nos hacemos nuestro batido tomamos poquito, después nos vamos a hacer algo, regresamos, tomamos otro poquito y al rato no lo tomamos o tardamos mucho para tomárnoslo y a veces se nos olvida que ahí nos quedó un poquito y no lo hemos tomado. Entonces, yo prefiero tomármelo todo de un jalón y así ya no tengo que preocuparme de que se me olvide tomarlo. Entonces, ahí va. y todavía me quedó un poquito más así que más que ya no cabía en el vaso pero ahí va ya casi, ya casi. No está tan mal en realidad, no tiene un sabor poquito dulce pero si están acostumbrados a tomar esas bebidas azucaradas como refrescos, sodas, jugos, obvio que esto no va a estar tan dulce. Yo en realidad no tomo bebidas tan dulces así que para mí esto está bien así que vamos a tomar el final. Le queda bastante espumita arriba así que listo. así que eso es todo para el día me tomo mi batido verde de la mañana después desayuno normalmente como siempre desayuno y en la noche bueno o en la tarde trato de tomar otro batido verde simplemente para poder incluir más frutas y más verduras en mi dieta entonces prefiero mejor los licúo me los tomo y listo así ya no tengo que preocuparme de estar comiendo más verduras durante el día o por lo menos de comer una cantidad suficiente de verduras para poder tener los nutrientes que mi cuerpo necesita entonces eso es todo mi libro las invito a que si quieren comenzar a tener una vida más sana a poder sentirse mejor poder comenzar a tomar esos pequeñitos pasos que las van a llevar a que logren unas metas más grandes de salud les recomiendo que comiencen con los batidos verdes ¿por qué? porque los batidos verdes son súper sencillos son súper fáciles como vieron lo único que tienen que hacer es tener sus ingredientes a la mano ya listos picados puestos en bolsitas así que yo las invito a que tomen ese primer paso el primer pasito ahorita ahorita no estoy diciendo que va a ser para siempre pero el primer paso ahorita va a ser empezar a tomar batidos verdes introducir más vegetales y más frutas a su dieta de una forma fácil rápida sencilla que no les va a tomar mucho tiempo y esto una vez que empecemos a a poner este hábito en nuestras vidas vamos a poder comenzar a hacer otras cositas que nos van a ayudar a sentirnos mejor pero hasta que no logremos este hábito de comer más frutas comer más vegetales de comer más sanamente no podemos avanzar al siguiente paso tenemos que comenzar con lo con las cosas básicas de paso a pasito y vamos a comenzar con estos batidos así que si todavía no se han decidido decidanse ya yo no puedo forzarlas a hacer nada ni siquiera su esposo ni siquiera sus amigas nadie puede forzarlas a vivir una vida más sana la única que tiene esa decisión en sus manos son ustedes las únicas que pueden decidir si quieren vivir más sanamente son ustedes así que te invito te invito a que te decidas a que seas valiente a que tengas las ganas de sentirte mejor yo sé que las tienes así que date el valor de de comprar el libro y de de decir si yo puedo yo puedo sentirme mejor yo tomo la decisión de estar más saludable y van a venir todos los consejos que necesitas recetas para que no te pierdas de ninguno de mis consejos te invito a que me sigas en mi página de Facebook o en mi canal de YouTube ahí puedes darle un like a mi página o puedes suscribirte a mi canal para poder recibir notificaciones cada vez que ponga yo un video nuevo así que te invito te invito a que seas parte de nuestro batallón de guerreras sabias y que tomes la salud en tus manos estamos viéndonos pronto conmigo